I'm cold, cold, but I'm just kidding, sorry, come on, I'm the target ¿Qué onda chicas y babies? ¿Cómo están? Estoy aquí frustrada, ya no quiero estar aquí en casa encerrada Ya me urge salir a hacer lo que hago siempre, mensa, pero en la calle Oigan, este... Pues nada, acompáñenme este día en la vida de una persona encerrada, enclaustrada en su habitación Por tener COVID y unos padres súper estrictos que no la dejan salir ni siquiera, este... Ni siquiera asomarme, o sea, me asomo y me regañan No salgas, no vas a acompañar Así que bueno, acompáñenme Lo primero que voy a hacer ahorita es bañarme porque siento que ya la sudoración está al máximo nivel Me quiero bañar, me voy a cambiar, me voy a poner bonita Aunque no voy a salir a ningún lado, ¿verdad? Pero pues a veces como que te arreglas y eso te levanta el ánimo muy cabrón Así que vamos para allá Ana Baja y Batón y Lali este jamán Bueno, aquí me trajeron ya mi desayuno Y lo pongo aquí para que no sea tan feo Y también me hicieron un chocolatito Ayer me trajeron este café que no me lo terminé porque ayer, ayer bebés sí comí Ayer sí comí, me tenían la dieta pero ayer como que salieron a comer Me trajeron algo y fue delicioso De ropa bebés me voy a poner esta Yo creo que esta Voy a buscar la negra, tengo una negra Voy a poner esta y una falta Esta Esta me gusta mucho, es como de terciopelo Preciosa, hermosa La, es nueva No me la he puesto, me la compré en el viaje pasado A Merida ¿Qué ves? Mi cuarto está súper tirado Yo siento que recojo Pero cada vez que recojo tiro el doble O sea, levanto algo y tiro dos cosas más Ay, mi corazón es horrible Bueno, pues nos vemos en unos minutitos Y listo, ¿cómo quedé? Vean el outfit del día de hoy Este, oigan Estos meses me he estado secando con la secadora bastante Porque luego ya llegaba de noche Y pues luego me secaba con la secadora Entonces ahorita aprovechando Me voy a amarrar el cabello con una toalla Y una liguita, una dona Para que pues absorba lo húmedo Y no tenga que estar usando pues secadora Pues no sé cuál voy a estar usando Pero bueno, lo que hago es como Todo mi cabello de lado Y aquí Buen rollo, ¿no? Porque luego escurre Así Lo doy en la mitad Y yo creo que la más pequeña Que es esta de florecitas Ay, mi Dios Y así lo voy a dejar Para que absorba En lo que me medio Peino Perdón Bueno, sí un poquito el fleco, ¿no? No, en lo que me Pongo un poquito de labial Y blush Para verme un poco más decente Así va quedando la cosita Esta Y en lo que acaba de secar Mi cabello Voy a acomodar mi habitación un poco Voy a quitar todo de mi cama Porque tengo ahí Muchas cosas que nada que ver Voy a atenderla Voy a desinfectar Aquí tengo Esto para desinfectar Y matar al bicho Mi bicho Del COVID Así que voy a Escombar un poquito En lo que se seca mi cabello Ya me veo como más decente, ¿no? Vamos a hacer La limpieza Bueno, pues les muestro Rápidamente cómo está Vean, sí Está todo muy tirado Bebes, qué vergüenza Pero bueno Ahorita les enseño Cómo queda Una Dos Tres ¡Tarán! Y así es como quedó Vean qué bonito Esa es con la que me estaba Secando el cabello Ya me puse a sacudir Levanté toda la ropa de aquí Oigan, me duele la cabeza Esa es mi bota Y pongo ahorita Todo lo que me sacó De mis Moquillos Y ahorita voy a hacer Unos corazones Para San Valentín De estos cuadritos Porque quiero hacerme Un suéter Como uniendo Todos los cuadritos Por eso dejé esto aquí Vean Estoy comenzando A hacer corazones Y ya después Con el estable rosa Hago el borde Del cuadrito Y ya Igual Me sequé el cabello Un poquito O sea Ya se me había secado Un poco más Pero lo sequé Más Así ligeramente Y ya me Me dio Peiné Y me hice aquí Una coletita Y listo Aquí dije también esto Porque voy a hacer Algunas llamadas De mi trabajo Que ya me van a correr Oigan Me da la depresión O sea Yo no quiero que me corran Oigan Esto es un formato Para regalos Donde nos dan Unos referidos Entonces yo ahorita Voy a llamar Para pactar citas Y poder ir a hacerles La demostración De los productos De Royal Prestige Porque digo que me van a correr Porque Ya voy para dos semanas Casi Si dos semanas Que estoy así Con gripa y todo Con lo del COVID Y después Este Me voy de viaje Entonces Como que La persona con la que entré No le pareció eso Pero Es que esto me gusta Me gusta Porque me mantiene Entretenida Me gusta Y pues nada Le voy a decir No me corras wey No No pues ya Se me dice bye Pues yo creo que Me pondré de acuerdo Con él Para pues seguirlos Acompañando de repente A una que otra demo Porque pues Está padre O sea La verdad es que Te sales Fuera de tu zona Y aparte Ya me estaba aprendiendo La demo Y listo Ya tengo mi primera cita Desde casita Pero no sé Cómo le vamos a hacer Porque Mi jefe No tiene teléfono Al culero Y mi compañero Este Tiene una cita A esa misma hora Yo creo que sí Le va a decir A Eder Y luego Él ya se va A ver Como Va Y así No Es que ya me aburrí De hecho Mi papá Ahorita vino Y me trajo galletas Me vio pintada Y todo Y me dice ¿Pero qué te cambias? ¿Pero qué te maquillas? Y yo ¿Por qué me siento Muerta frustrada Aquí en depresión? Ya sabía Que Me hacía falta Algo Y es el estrés El estrés laboral Fíjense que acabo De llamar Con una persona Que se ve Que es una onda Y que Me dijo Que acaba de comprar Y ya le hicieron La demo Y le compró Cosas a su mamá ¿Por qué? Bueno Sigamos Voy a llamar A otros A todos Voy a llamar Tengo que sacar Tito Bueno Pues ahora Les voy a enseñar A hacer un corazoncito Y No sé explicarles Porque yo no sé Mucho crochet Pero Veamos Vamos a hacer Un nudito Así Y vamos a sostener Este circulito Con el dedo De en medio Vamos a poner Este hilito Que quede Ajá De este lado Lo podemos sujetar Con este dedito Junto al minique Y vamos a comenzar Ay se ve muy corta Mi falda Pero no Está en el lado Bueno a ver Metemos el Hook Por acá Y vamos a hacer Tres cadenas Una Dos Y Tres Y aquí vamos a hacer Un punto doble Creo No sé Es que no me sé Las terminaciones Bien de los nombres Pero bueno Vamos a hacer Una lazada Y vamos a pasar Por el interior Y vamos a jalar Y vamos a pasar Primero por los dos Y luego por los Otros dos Tomamos hebra Pasamos por estos dos Y luego por estos dos Y esto Es lo que queremos Vamos a querer Tres postecitos Tengo uno Y dos Vamos por el tercero Enlazada Y aquí Hago Dos Y dos Bien ya tenemos Tres Uno Dos Tres Ahora vamos a hacer Este Dos cadenitas Uno Y dos Vamos a hacer Cuatro Grupos De tres Aquí llevo un grupo Hacemos el siguiente Lazada Y hago Uno Y dos Lazada Uno Y dos Llevo dos postes Vean Uno Y dos Hago el tercero Uno Dos Y ya como tengo los tres Vean aquí tengo primer bloque de tres Uno Dos Tres El segundo bloque de tres Separamos Con Dos Puntitos Dos cadenas Llevo dos Grupos ¿Qué es esto? Es como un pelo No se quita Uy Ya está Y vamos a hacer Esto por dos veces más Uno Uno Dos Dos Hacemos dos cadenas Vemos miren por ejemplo aquí siento que se me está Está saliendo el punto Entonces lo tomo y ajusto Hacemos el último Hacemos uno Uno Un Dos Y tres Y aquí ya lo vamos a hacer los Las dos cadenas Ok Aquí lo vamos a dejar así Ya tengo los cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro grupos de tres Cierro bien el centro Y voy a unir Miren Aquí tengo el primer grupo de tres Uno Dos Tres Aquí en este primer punto Voy a hacer un Punto Creo que se llama deslizado Después hago una cadena Y me paso A esta parte Vean Lo hice Entre El primer El primer poste Y el segundo Ahora aquí Donde es donde Ay mi Mis explicaciones Donde es la separación De el primer Grupo Del segundo Ven que hicimos dos cadenas En este espacio Vamos a hacer Seis Seis postes Ok Entonces meto acá Y hago Un poste Uno Dos En el mismo espacio Ok Tres Cuatro Cinco Y Seis Ay es que Vean Tengo pelos En todas partes ¿Por qué? Seis Es que ya no me acuerdo Si son seis O son siete Ocho Seis Se llevó Déjenme lo cuento Fuera de cámara Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Voy a hacer ocho Siete Y ocho Y así es como me queda Vean Todos en el mismo puntito Ahora Cuento Uno Dos Tres Y en este espacio Vamos a hacer un punto Corridizo Y luego Una cadena Luego aquí En estos tres Uno Dos Tres En el tercero En este Justo en el medio Estamos aquí Justo en el medio Déjenme Ahí está Y aquí En el medio Del Uno Dos Tres Tomamos Sin lazada Vean Completamente Normal Y hago Uno En el mismo Espacio Hago Dos Un punto O una cadena Y en el mismo Espacio Hago Otros Dos Uno Y Dos Hago Una cadena Y ahora En este Espacio Voy a hacer Un punto Deslizado Y una cadena Cuento Tres Uno Dos Tres Y en este Espacio Que ya es el último Vean Uno Dos Tres Y en este espacio Que ya es el último Hacemos Nuevamente Lazada Y ocho Postes Llevo Llevo Un poste Todo En el mismo Orificio Dos Dos Tres 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 Espérense Mi choca Que se acaba El estambre Tres Llevo Llevo Cuatro Llevo Uno Dos Tres Cuatro Me faltan Cuatro Más Cinco Seis Siete Y el último Este no es un tutorial Es como que un blog Y en mi canal de tutoriales De tejido Ahí les voy a hacer Tratando de ir anotando bien Como es el paso a paso Y los nombres de los puntos Para que Sea más fácil Para ustedes Ahora en este centro Vamos a hacer un punto Corredizo Así Lo más ajustado posible Que se pueda ¿No? Porque es como el centro Paso mi hebra Y yo no tengo tijeritas A la mano Pero con la fuerza Así Y ya paso Esta hebra Por este punto Y listo Y acomodamos Cerramos bien El centro Acomodamos bien Esta parte Del piquito Y así es como quedan Mis corazoncitos Ok Primero corazoncitos Y ya después Les haré el borde Y así es como van a quedar Ya Vean que bonitos Que bonitos Y si bebés Saben como acomodé Mi teléfono Para hacerles Ese pequeño Tutorial Con este hilo Aquí en mi cuello Como que pongo Mi teléfono así Lo recargo Con mi pecho Trato de no moverme Tanto Y así es como Creé Este tripié Es que no tengo Como Todavía no me Acomodo De una forma En la que pueda Grabar videos De tejido Y sea como Más padre La situación Porque siempre Como que ando chueca Y acabo con dolor De espalda Porque creen Que estoy acostada Porque estoy como Luego chueca Y pues si te cansa Entonces vean Han de cuenta Que tengo el estambre Acá sí Lo corté Y aquí pongo Mi teléfono Así vean Y luego ya lo acomodo Y con la cámara Al revés Puedo ir viendo La imagen Y les grabo A ustedes Y bueno Chequen Eso es todo Lo que hice El día de hoy No sé Qué más grabar Pero bueno Ya luego les contaré En el próximo vlog Cómo fue la cita de hoy Si sí se hizo Si no se hizo Porque sí me preocupa Me preocupa A quién van a mandar Porque no sé Y yo no puedo ir Qué triste Pero bueno Les mando muchos besitos Con babá Mmm Chau 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 Chau